saludos mis hermanos como están ya estamos aquí en un vídeo más pues hoy me voy a desvelar un poquito aquí haciéndole estos vídeos porque pues hoy no traemos todavía sueño y pues vamos a aprovechar para hacer un vídeo más este ya será publicado yo creo que este sábado cuando ustedes ya será sábado cuando les llegue este vídeo mis hermanos para no saturar de tanto vídeo uno tras de otro el canal ni saturarlos a ustedes pero ya lo grabó de una vez ahora que bueno hay gana de hacerlo hay un poco de entusiasmo o mucho mejor dicho y bueno el vídeo es justamente lo que les comenté vamos a darle una revisión a mi lista de películas ya les había yo hablado en el vídeo de los bloopers de que tengo aquí mi chuletón mi libreta donde yo tengo registrada pues casi todas mis películas ya les decía yo que la última vez que registré yo aquí en esta libreta fue aquí lo van a ver ustedes en el 2014 aquí están las fechas fue la última vez que registré películas es decir que hace cinco años que no anotó una sola película aquí pues se me saturaron las cosas se viene el tiempo y dejé de hacerlo y necesito poner al corriente aunque creo que ahorita me volvería loco de poner al corriente esta libreta porque vayan ya no recuerdo ni qué películas he comprado en este tiempo y costará algo de trabajo hacer una lista fiable vamos lo que tengo de aquí para atrás es fiable porque todo está registrado pero desde el 2014 es decir 2015 ya no tengo nada registrado pues casi son cuatro años mis hermanos sin registrar y difícil recordar cuáles son digo tendría yo que valerme creo de la wikipedia o de y el google para buscar más o menos que películas estrenaron por año y tratar de recordar porque luego hay mucho cine independiente que no aparecen esas listas o películas animadas o incluso series de televisión que habría que buscarlas de otra manera y después irlas armando yo más o menos las tenía aquí en mi lista aquí en esta lista yo las tenía por fecha de estreno por fecha de que llegaban a los cines así que más o menos aquí hay una cronología correcta de qué películas estrenó primero y cuál después no tengo los meses ni los ni el día de estreno eso sino el año sí pero están cronológicamente acomodadas ya lo que apunte para desde el 2015 pues difícilmente será llevar una cronología verlas pues habría que entrar a ver fechas de estreno y todo eso y imagínense ingresar cinco años de película aquí en mi libreta va a costar bastante tiempo no sé si pronto lo haga pero vamos a darle una revisión a esta libreta por lo menos hasta lo que hay no garantizo que ahorita en un único vídeo hagamos toda esta revisión mis hermanos porque son muchísimas películas y lo iremos haciendo yo creo que en partes así que esto será la primera parte de revisión a mi listado de películas así lo vamos a llamar el vídeo primero vamos a ponerle no sé primera revisión a mi listado de películas cuando haya el segundo vídeo será segunda revisión porque no les quiero hacer vídeos tan extensos ya que solamente vamos a dar lectura a lo que está aquí registrado no voy a mostrar las películas ni gran cosa solamente ver las fe la fecha o el año en que se estrenaron estas películas y quizás una pequeña mención de algún detalle de cada película que sea relevante con su estreno desde luego bien mis hermanos ya no nos entretenemos más y nos vamos en 1925 mis hermanos mi primer película que tengo registrada no es la primera película que compré desde luego si no soy tan viejo mis hermanos o no lo sé pues no son películas que fui adquiriendo con el tiempo y que después fui comprando cine más viejo más para atrás porque incluso ya están en dvd la película de 1925 el mundo perdido así que jurassic park o jurassic world o todas estas pues bueno no son las primeras ni son innovadoras ya en 1925 se había hecho una película de animación stop motion con algunos dinosaurios de plástico de plastilina o no de goma que se yo con lo que se hacían estas películas a blanco y negro es muda la película el mundo perdido vamos que los diálogos aparecen en la pantalla escritos un letrero este ahora nuestros personajes van a ir y se van a introducir dentro de la jungla y ya se veían las escenas ahí luego cuando voltea uno para hablar con otro oye estamos en peligro aparecía un letrero en pantalla y luego ya seguía la película bueno así de esta forma es el mundo perdido de 1925 metrópolis de 1927 metrópolis que decir de metrópolis esta es digna de un review bastante especial mis hermanos porque es una película que pese a que es de 1927 bastante futurista y nos hablaba de cómo la industria en esta película de metrópolis la industria era abarcada ahora por las máquinas en este caso hay un robot que va a sustituir un prototipo de robot que sustituirá la mano de obra humana y entonces empiezan a ver problemas entre gobierno y clase trabajadora aquí desde luego no hacen la mención de gobiernos ni presidentes ni nada de eso sino más bien ante un patrón universal que había más o menos así recuerdo la película y bueno es en un mundo futurista metrópolis 1927 película que también es muda con letreros desde luego ocasionales mis hermanos pues creo que es una película bastante interesante de hacerle un review porque justamente aquí lo que metrópolis nos plantea en esta película son cosas que ellos veían posiblemente ya que comenzaba a avanzar la edad de esta de las máquinas la era moderna le llamaban en aquellos años a estos nuevos avances de la maquinaria no de la tecnología aún sino de la maquinaria que los visualizaban como que unos posible quita trabajos a los a los robots o a las máquinas que ya hacen el trabajo y aparte en esta película está bien reflejada la explotación obrera a su máxima capacidad y como vivían los obreros sujetos a un trabajo de tantas horas casi trabajando como unos androides robotizados ahí por su trabajo sometidos ante la presión de esos trabajos burdos ordinarios y cotidianos que ya tenían cansada a la sociedad de vivir en ese en ese mundo laboral tan comprimido mis hermanos y que luego siempre de algún modo se sobresaltan al saber que podrían ser reemplazados por alguna máquina mis hermanos es una película interesante que digo yo ese futuro autópico que nos platica la película de metrópolis de 1927 pues realmente es un futuro que ya existe hoy día mis hermanos de alguna manera así que los cineastas siempre ha habido muchos cineastas previsualizadores del futuro que a través de una película hombre pareciera que tiene la capacidad de predecir lo que pasará más delante que desde su imaginación llega a convertirse en una realidad esto me recuerda un poco la historia de julio verne y su libro cohete a la luna pues bueno él imaginaba que con un cañón de esos de guerra lanzaban un cohete con tan tanta potencia que llegaría a la luna que hombre juzgaron de loco a julio verne por escribir estas cosas que no pasarían muchísimos años después cuando finalmente el hombre la llegada del hombre a la luna sería una realidad a través de un cohete muy inspirado en el de julio verne claro lo disparado desde un cañón pero sí con las ideas de julio verne así las cosas mis hermanos son estos escritores que son previsualizadores del futuro y que en este caso cinematográficamente muchas películas han sido previsualizadoras de un futuro que incluso ya vivimos ahora o que podríamos vivir después aunque parezcan autópicos mis hermanos 1927 metrópolis 1931 la novia de frankenstein bueno aquí ya se había desarrollado una serie de películas de frankenstein el hombre lobo no sé qué tantas películas a blanco y negro ya ahora sí con sonido ya películas sonoras por aquí estuvieron vendiendo toda la colección de películas universal de monstruos el hombre lobo ya lo llevo dicho yo frankenstein la momia este la cosa del pantano algo así se llamaba todo ese tipo de películas pero hombre a veces es tan interesante tenerlas pero no puede uno tener todo porque a veces el espacio para tener unos colecciones dice uno ya son películas muy antiguas interesantes sí pero que difícilmente las he de ver la novia de frankenstein la comencé a ver cuando la compré y no terminé de verla pero bueno desde luego es una secuela de la película de frankenstein que es así la vi en alguna ocasión a través del televisor desde luego y bueno la tengo pendiente desde no sé cuándo de terminar de ver mis hermanos pues bueno es cine muy antiguo y digo necesita ser una cosa muy sobresaliente para que de verdad te interese clavarte a verla pero bueno aquí está mi colección y algún día tal vez vuelva a darle otra pasada esta película 1931 1933 king kong esta película que hombre creo yo me parece a mí es muy vanguardista en su tiempo para mejorar los efectos de el cine aquí finalmente teníamos ya esos montajes de películas y un brazo gigante peludo desde luego para hacer la mano de king kong con una animación en stop motion figuritas que eran como de alguna goma como de plastilina algo así para hacer el king kong darle movimiento y tiene bastantes historias curiosas alrededor de la creación de la película de king kong de 1933 y es una película que realmente fue un hitazo impactó a las gentes en los cines desde luego y que les digo yo es una película pues ya más allá que de culto es una de las películas legionarias de vamos que creo que cualquier coleccionista debería de tener esta película king kong de 1931 ya sea a través de una descarga un dvd un blu-ray lo que sea pero tenerla porque bueno yo tengo un dvd no es el original porque nunca lo encontré es una copia clon del original que aquí nunca ha llegado a méxico tristemente pero bueno los pirateros traen material de todos lados y bueno esta película que compré yo tiene la dualidad de que viene en su versión a blanco y negro como se transmitió en el cine en aquellos años de 1931 como también tiene una versión a color porque por ahí en los años mediados de los 80 aproximadamente mis hermanos se dio una tendencia de colorear las películas antiguas a blanco y negro y fue cuando king kong fue una de las películas coloreadas eran muy pocos colores tres cuatro colores pero bueno ya hacían que resaltara el traje o la vestimenta la ropa de los actores el color del cabello en fin le daban un mejor enfoque un mejor matiz a estos colores pero claro siempre cuando uno ve una película de este de estos años y de esta importancia es mejor ver la versión original no importa que sea blanco y negro pero bueno es siempre un gusto saber que tiene uno una versión alternativa de la misma película al menos en lo que a la impresión de colores se refiere king kong 1933 película muy importante para la historia del cine y luego en 1937 si mis hermanos 1937 tenemos blanca nieves y los siete enanos película de disney desde luego que sería la primera vez que se proyectaría una película de dibujos animados a colores incluso cuenta la historia cuenta la leyenda que viene en el material extra del dvd que la gente la gente recibió con bastante gusto esta película a colores animada y además fue una de las primeras películas a colores en todo el género mis hermanos que incluso los críticos y los medios de comunicación decir los periódicos los tabloides decían que esta película con sus colores tan brillantes y tan vivos podría tener la capacidad de dejar ciegas a las personas de hacerles perder su capacidad visual por recibir tanta gama de colores de aquellos tiempos de 1937 y disney tuvo que luchar contra esta un poco mala publicidad pero que la gente quedó encantada con blanca nieves y los siete enanos porque ya lo llevo dicho finalmente la primera película a colores y tenía que ser una animada una de las primeras películas y aquí si no quiero decir algo que se me vaya de las manos pero me parece a mí que blanca nieves y los siete enanos es la primera película a colores antes de esto películas de acción en vivo no estaban a colores mis hermanos por eso fue que recibió este tipo de críticas blanca nieves y los siete enanos en cuanto a la proyección a colores bueno historias mis hermanos historias el mago de os de 1939 una película ya a colores mis hermanos donde aquí se desbordaba toda la escenografía llena de muchos colores contrastando una escena con la otra con la saturación de colores porque vamos vamos estaban en el boom del color finalmente el cine era colores y los cineastas de aquellos tiempos querían proyectar la máxima capacidad de colores en sus películas y el mago de os parece ser que fue una película ad hoc perfecta para hacer una algoría de tantos colores que se podían meter en una película mis hermanos bueno tenemos en 1948 pausa regresemos al mago de os el mago de os también es una película importantísima dentro de la historia cinematográfica por sus avances por sus formas de grabarse de filmarse de rodarse y por la saturación de colores también que tanto gustaban a la gente en ese momento que ya el cuento ese de que se podían quedar ciegos por ver películas a colores ya había quedado en el olvido y los tabloides ridiculizados por tontos y por querer vender notas a través de estos falsos mis hermanos el mago de os una película en su momento exitosa por todas estas características que ya he mencionado bien luego tendríamos del mago de os en 1948 pinocchio o pinocho de disney como ven desde entonces disney ha venido arrastrando y haciendo historia mis hermanos pero estamos hablando de los inicios de un disney que pretendía en su primera instancia entretener y cumplir los sueños de un hombre visionario como fue walt disney de realmente crear historias él creaba sus propias historias tomaba historias de algunos libros para hacerlas propias para hacerlas del gusto de los niños de los padres que sus películas fueran atractivas y que fueran lo más inocente posible estos son los inicios de disney mis hermanos se hacían productos con el corazón y tardaban años si ustedes ven de pinocho de 1948 perdón de 1940 a blancanieves y los siete enanos ya habían pasado tres años y vaya que cuando se estrena blancanieves y los siete enanos inmediatamente al parecer abarcan a pinocho para la próxima proyección y bueno ciertamente blancanieves ya tenía más años en proceso mis hermanos tardaban mucho estas películas animadas en esos tiempos así que pinocho en 1940 1941 entre 41 y 42 se estrena los cortometrajes de la paramount de superman esas caricaturas antiguas a colores a colores de la paramount que se volvieron un hit un exitazo mis hermanos porque tenían una animación bastante dinámica bastante fluida llegan también a los seriales desde luego como cortos y cortometrajes animados superman de 1941 1942 animado así que nuestro superman ya tiene su historia también en el cine y previamente ya existían los seriales a blanco y negro de acción en vivo de superman no los he mencionado aquí porque no tengo ningún serial de estos yo los llegué a ver alguna vez en youtube siempre he sabido de su existencia desde luego también los vendieron aquí en la tienda de mixup pero también no quise traerlos porque no quiero saturarme más de lo que ya estoy saturado de películas de un tiempo para acá pero bueno además estaban en youtube ya creo que hoy difícilmente encuentras algo o encontrarás muy poco pero un tiempo en que youtube en youtube estaba todo mis hermanos hoy ya no ya no es así bien 1941 42 superman 1941 aquí viene a doc a un próximo estreno dumbo dumbo se estrena en el año de 1941 también con un éxito arrollador ya que la gente venía de disfrutar blanca nieve en los siete enanos y pinocho en el un año anterior que llegaría dumbo y un año después mis hermanos vaya que disney trabajaba y ha trabajado siempre con constancia 1941 dumbo y 1942 bambi película de disney y aquí yo ya doy un salto en mi conexión hasta 1950 en 1950 tenemos la cenicienta de disney así son las cosas mis hermanos disney ha estado desde los inicios de las de la historia cinematográfica eso es la verdad sino desde un mero nacimiento pero sí que vaya desde cuando el cine se volvió más allá que relevante en estas épocas dejando historia a través de sus producciones mis hermanos así que disney ciertamente hoy nos cabrea a muchos nos tienen malhumorado por la forma en que hacen las cosas pero que les digo yo mis hermanos finalmente disney viene desde estos tiempos casi inmemoriales diría yo de la forma en que se hacían las películas de estar contribuyendo a la historia cinematográfica hoy lo hará de una forma que quizás menos nos agrade pero vaya disney era importante desde entonces para la industria cinematográfica 1950 la cenicienta 1900 bueno en la cenicienta que decirles pues un hitazo mis hermanos es una película muy querida por mucha gente con grandes recuerdos yo cuando la vi pues claro 1950 yo no nacía yo la vi hombre que les digo yo en los mediados de los 70 pues ya tenía 25 años de existir esta película cuando la vi y cuando la tuve en mi colección pues ya sería casi en el 2000 cuando compré esta película recuerdo yo que compré la primera edición de cenicienta que salió en dvd porque existía déjenme ver creo que existía el vhs exactamente pero hubo una edición diamante en dvd por ahí está en mi colección la primera vez que se transfería digitalmente a la película porque el vhs todavía está muy sucia muy rayoneada la película muy desgastada así es como se vendió ese vhs o se usó para las rentas en aquellos centros de renta en su momento pero cuando llegó en dvd por primera vez fue una edición remasterizada incluso tiene el audio remasterizado mis hermanos me encantaba más el audio original y aquí hay una pequeña remasterización en la cenicienta ahora si 1951 superman versus mole man extraño título para una película mis hermanos de superman pero ya venía siendo interpretada por george reeves superman versus mole man y como segundo segundo título y vinieron desde las entrañas bueno aquí nos cuenta la historia de en una esto ya es una película mis hermanos la cual quienes tengan la colección de películas de george reeves de la serie televisión ahí viene en los materiales extras esta película incluida como material extra que fue antes de los seriales uno o dos años antes aproximadamente superman versus mole man en vinieron desde las entrañas lo vuelvo a repetir porque me he trabado todo superman versus mole man en y vinieron desde las entrañas aquí nos cuenta la historia esta película de cómo superman tiene que enfrentar una situación de que parece ser que han salido algunos seres del fondo de la tierra y que la gente reacciona mal al enterarse de la existencia de estos entes que realmente no venían a hacer un daño al emerger desde desde el fondo de la tierra y bueno aquí superman en unas historias más bastante rurales cuando no existían vamos nueva york no era lo que es hoy mucho menos la metrópolis imaginaria pues todavía todas estas historias ocurrían en rancherías en lugares rurales desde luego y bueno tenemos aquí a george reeves interpretando por primera vez a superman en una película después ya 1951 en 1952 ya nos llegaría a las televisiones de aquellos años superman la serie de tv de televisión con george reeves la primera temporada en 1952 1953 los caballeros las prefieren rubias películas con esta película es con marlin monroe mis hermanos es una película bastante entretenida ya con color porque les digo yo aquí estamos hablando de un superman versus mole man que seguían siendo películas a blanco y negro mientras que disney ya empezaba a hacer bastantes películas animadas a colores todavía para estos tiempos muchos cines se seguía haciendo a blanco y negro pero bueno al cambio de color incluso marlin monroe hizo bastante cine a blanco y negro pero el cambio de color nos llegaría con marlin monroe los caballeros la prefieren rubia que le pasa hoy que me trabo los caballeros las prefieren rubias 1953 con un toque un poco musical esta película y cosa curiosa en los tiempos de éxito de la gran madonna cantante de música pop allá en eeuu uno de sus primeros vídeos material girls chica material está inspirado en la película de los caballeros la prefieren rubia vaya que ese videoclip de madonna su primer casi videoclip que la lanzó al estrellato es totalmente una inspiración venida de esta película de marlin monroe los caballeros las prefieren rubias sobre todo en la parte musical es una réplica realmente de el vídeo de madonna de esta película 1953 bueno aquí me doy un salto a 1956 y tenemos la película one million years bc que en español se traduciría como un millón de años después de cristo perdón antes de cristo perdón 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 un millón de años antes de cristo one one million years bc esta película interpretada por brigitte brigitte barto si no me equivoco o brigitte fonda ya no recuerdo cuando hagamos algún review daremos bien los nombres de los protagonistas pues bueno aquí nos vuelven a traer una vez más las historias de los dinosaurios con cavernil caverní con las gente de la época de las cavernas en una historia que vamos es una historia muy con una historia muy cutre muy muy sosa pero interesante de ver ya que aquí una vez más usaban la técnica de la animación por stop motion pero claro a colores ya esta película y con una mejor calidad de lo que fuera king kong desde luego para su momento 1956 un poco más creíble los efectos específicos especiales y bueno tenía aquí a la actriz esta no recuerdo si era brigitte barton o brigitte bardock no recuerdo bien el nombre de la actriz creo que la tengo subida en mi canal quizás en uno si ustedes lo piden la hago pública para que puedan verla esta película no es muy sencillo de conseguirla bastante complicado alguien la subió a youtube con imagen 720 a 1080 muy buena imagen no está subtitulada ni habla del español pero la película no lo requiere porque ahí no hay diálogos todo es a señas y a gruñidos pues son cavernarios mis hermanos gente de las cavernas así que si la película la consigue si no trae subtítulos o doblaje al español eso no importa porque la película no hay un solo diálogo one million years bc un millón de años por ahí tengo el dvd nada más que si me pongo a buscarlo perderemos algo de tiempo para mostrarles qué película es 1956 los diez mandamientos con charlton gesto aquí es cuando hollywood se desbordaba en hacer películas e inspiradas en relatos bíblicos o historias bíblicas y qué mejor que traer a la estrella de su momento charlton gesto a hacer el papel de moisés en los diez mandamientos una película larguísima mis hermanos no sé aquí la tengo yo por aquí en mi colección pero ya cuando hagamos review detenidamente estas películas mostraré los dvds o los blu-ray son dos discos la película yo la vi en un chaval no en 1956 mis hermanos ya cuando yo la vi ya la vi como una película vieja pero ya les comento yo que antes las películas regresaban constantemente a las pantallas de cine y entonces los diez mandamientos me tocó verla en la pantalla grande no en su estreno pero sí bueno hombre que sobre todo para las fechas de semana santa esta película era muy recurrente que volviera a los cines en aquellos ayeres de los setentas que aunque fuera una película vieja siempre abarrotaba las salas de cine en tiempos de semana santa para contar la historia de moisés en esta historia de los diez mandamientos con charlton gesto que más tenemos por aquí superman serie de tv con joe rift tercera temporada ya para entonces la la primera temporada de superman era blanco y negro la segunda también la tercera ya es a colores mis hermanos finalmente superman llega a la televisión en colores interesante importante hablar de esta película porque justamente con la llegada de la televisión a color desde luego los programas se volvieron a color y entonces aquí sucedió y vaya esto tiene que ver con lo que voy a hablar enseguida aquí me voy a extender un poquito más mis hermanos cuando la televisión se transformó en televisión de blanco y negro a televisión a color claro que las atrajo más a la audiencia la gente estaba maravillada de ver que sus televisores ya podían transmitir imágenes a colores y aparte se saturó de muchas programaciones muchos programas muchos tv show como superman el programa para televisión que se dice cuenta la historia que la gente dejó de asistir a las salas de cines porque vaya ya tenemos en casa el entretenimiento y esa color y entonces las producciones cinematográficas comenzaron a decaer mis hermanos ya costaba trabajo atraer a la gente al cine vieron los estudios de cine en los programas televisivos un gran rival que estaba robando entradas a los cines y es que realmente cuenta las historias que justamente la gente decía bueno para qué ir al cine hoy estamos viendo esto a colores y la gente estaba encantada con el televisor es como hoy día las tablet y los celulares mis hermanos así ocurrió con esta televisión a colores y entonces tuvieron que buscar los cineastas de la época cómo recuperar ese público para hacerlo volver a los cines incluso llegaron a ser temerosos de que la industria cinematográfica estuviese llegando a su fin gracias a la era de la televisión a color cabe resaltar como una mera agregado a este tema que la televisión a color no fue descubierta por un americano por un ruso no fue experimentada por ninguno de ellos sino que fue inventada por un mexicano por un mexicano la televisión a color pero qué pasa a continuación mis hermanos lo que sucede hoy día cuando este hombre mexicano he olvidado hoy su nombre de este inventor del televisor a color propuso aquí en méxico ser innovadores y ser los que produjeran las primeras televisiones a colores que él ya tenía una tecnología comprobada por él mismo que sería eficaz y que funcionaría bastante bien no vieron ilusión en eso aquí en méxico y que es para eso está el cine a colores quien quiere ver televisión a colores y entonces recibió desaire y desapoyo de los gobiernos de méxico en aquel tiempo consideraron que su invento no valdría para gran cosa fíjense qué desperdicio mis hermanos y este hombre tuvo que emigrar con su invento a estados unidos y entonces estados unidos se adjudica según la historia este invento lo patenta como propio él lo vende trabaja para ellos claro se volvería rico este hombre con su invento vendido a las industrias del entretenimiento y bueno surge la tele a colores la cual todos podríamos pensar que viene de estados unidos efectivamente viene de allá porque como siempre aquí en méxico como se dice haciendo menos a los talentos minimizando a las personas talentosas que salen de aquí que cuentan la historia cuentan los relatos siempre que muchas cosas interesantes que se han hecho en eeuu han sido llevadas de los ingenieros de aquí de méxico que no encuentran apoyo aquí se tienen que cambiar eeuu tienen que emigrar para allá para haber cristalizado su sueño su invento su ilusión incluso muchos avances médicos mis hermanos así cuenta la leyenda que son las cosas y más que una leyenda así cuenta la verdadera historia que son las cosas porque en eeuu no es que sean realmente meros inventores mis hermanos ellos más bien son patentadores tienen la fortuna de que todo como ahí se mueve el dinero y como de ahí hay mucha distribución de productos y todo esto pues todas las patentes lleguen ahí a estados unidos que realmente estados unidos poco innova poco inventa y simplemente es un comprador de patentes bueno pero bueno gracias a eso tenemos televisión a color cine a color y bueno la tecnología que siempre va avanzando más y más desde luego así las cosas mis hermanos bueno me desvío un poco de la lista diciendo yo que ya no había cómo atraer al público a regresar a los cines los estudios pensaron que estaban ante un momento donde la historia cinematográfica estaba colapsando incluso podría llegar a su fin gracias a la reciente televisión a color que han decidido hacer una mega producción para recuperar auditorio en los cines audiencia es lo que querían y entonces charton gesto que era la estrella de momento es convocado una vez más después del éxito de los diez mandamientos para interpretar a ben hur bueno quiero mostrar muchas cosas y si me agarro mostrando todo tengo que buscar aquí entre todo esto y como el que aquí estuvo siempre y no sé dónde le he puesto en fin mis hermanos ben hur esta película que fue una película millonaria mis hermanos en aquel tiempo la película más cara en su momento de la warner brothers si no me equivoco y entonces ben hur que es que tiene una historia con mucha densidad una gran trama mis hermanos es realmente una historia de de tragedia de de como un hombre renace casi desde la muerte desde las cenizas en tiempos de la época romana mis hermanos en tiempos incluso del mismo jesucristo ya que ben hur llega a tener de uno a dos encuentros con el mismo maestro jesucristo según en este relato pero que son vitales e importantes para el desarrollo de el personaje de ben hur algún día haremos una review de esta película mis hermanos y bueno es una película encantadora que el público ama a charton gesto por ben hur una carrera de carrozas ahí mis hermanos carrozas romanas como nunca como nunca hasta hoy día se ha filmado se han intentado se dice que incluso muchos extras realmente tuvieron accidentes al filmar estas escenas que pues literalmente se rodaban mis hermanos aquí otra vez no había cgi no había computadoras estamos hablando de 1959 y entonces las escenas de riesgo se grababan realmente así que que les digo mis hermanos mucho extra lastimado herido por estas escenas de acción de riesgo pero todos con el entusiasmo de que saliera bien esta producción y aquí se contrataban miles de extras para la película aquí no había como poner personajes de computadora para que pareciera que había miles de personas realmente se contrataban los extras y se invertía en el vestuario de los extras así como de los protagonistas y entonces estas películas ben hur es que les digo yo es más que una odisea mis hermanos hablar de esta película es también importante para la historia del cine porque realmente define la capacidad de lo que el cine puede hacer a través de meterle todo el entusiasmo y de meterle todo el dinero que requería una producción que importante era ben hur para recuperar la audiencia en las salas cinematográficas mis hermanos bien ocurriendo esto ben hur se vuelve un super éxito mis hermanos y hablamos mucho que los vengadores que si aquaman que si el capitán américa que si no sé qué tal cual superhéroes superman batman ben hur mis hermanos una pasada cuenta la historia o sea que revoluciona una vez más la forma en que se hace el cine logra su objetivo de volver a traer a las personas a la pantalla grande de decir ok es verdad que tenemos televisión en casa pero en cines están haciendo cosas grandiosas mis hermanos ese era el término y la gente regresaría a los cines bueno con esto nos llegaría en ese mismo año de disney otra vez la bella durmiente mis hermanos que también sería un éxito desde luego arrollador desde luego por parte de los estudios de disney 1960 nos llega psicosis una película todavía rodada si no me equivoco yo a blanco y negro todavía creo que la tengo en mi colección de blanco y negro pero una película la clásica ya no oído ustedes han visto mucho en las películas que se chotea un poco la escena donde ha cring 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 con el cuchillito ahí que se cae alguien con las cortinas que se está bañando la chica y cae con las cortinas ahí baña en sangre porque alguien la ha asesinado bueno esto es esta escena está sacada estas parodias que se han hecho después de esta película es de psicosis de 1960 y es vamos uno de los primeros trailers que tratan de abarcar la temática como se dice mis hermanos psicoanalítica donde te tratan de mostrar como es el comportamiento o como es el actuar de una persona un poco perturbada psicológicamente y bueno por eso su título psicosis si no me equivoco creo que es de Alfred Hitchcock no tengo toda la información mis hermanos la olvida uno todo si no es de Alfred Hitchcock aquí en la caja de comentarios ustedes ayúdenme a llevar este video mis hermanos es mucho cine mis hermanos bueno 1960 psicosis una película que también se vuelve un un tep dropping diría no diríamos hoy día una pasada pero aquí la envidia comenzaba a ocurrir mis hermanos porque los estudios de 20th Century Fox oh mis estudios consentidos y favoritos pero que también lo Warner la era hubo un tiempo en que todos los estudios eran una chulada mis hermanos Fox dijo si Warner Brothers obtuvo esas ganancias con Ben Hur y logró recuperar audiencia a los cines nosotros como 20th Century Fox que también eran poderosas mis hermanos estos estudios de cine dijeron pues vamos a hacer algo mayor magistral más grande que lo que fue Ben Hur con un derroche de dinero que que no tienes idea un derroche exagerado y entonces decidieron llevar a la pantalla grande la vida y la película de Cleopatra esta creo que si la tengo por aquí mis hermanos esta si la tengo a la mano ay disculpen que me haya parado bueno Cleopatra me refiero a esta película mis hermanos Cleopatra película de 1963 interpretada por la afamada actriz Elizabeth Taylor Richard Burton que también se le conocía porque le gustaba mucho el chupe Rex Harrison mis hermanos 1963 Cleopatra la película más ambiciosa de la historia hasta hoy día del cine que sucede con Cleopatra mis hermanos pues cuenta la historia dentro dentro de todo este DVD que tiene bastante información está muy gordo mis hermanos tiene varios discos porque la película es muy larga y aparte tiene toda la historia tiene horas y horas de material extra esta película que sirve bastante bien para que si tú no eres cineasta como yo que somos simplemente espectadores te ayuda a comprender mejor y entender mejor cómo funciona y en qué ritmo se mueve el cine cómo hay aciertos y fracasos malas decisiones cómo se ruedan las escenas no tiene un documental enorme mi hermano lo he visto una o dos veces en toda mi vida porque es grandísimo el documental horas y horas pero que realmente si te gusta el cine déjenme poner esto por acá realmente que si te gusta el cine en la película de Cleopatra y viendo sus materiales extras sobre todo todo su contenido extra mis hermanos que viene aquí en este set de muchos discos mis hermanos vamos a sacarlo todo ya estamos aquí en estas bien ven ustedes tiene bastante disco aquí disco acá disco por acá disco más por allá no me cabe ni en la pantalla mis hermanos miren este es el set de Cleopatra aquí también hay más discos como les digo yo la película creo que viene en dos discos porque es muy larga es muy larga la película pero tiene un material bastante chulo mis hermanos aquí con este documental tan extensísimo porque tiene desde como empieza todo hasta como termina todo realmente son muchas horas de documental creo que te da para que hagas reflexiones y a los que nos gusta el cine encontrar una explicación pronta para aprender cosas de cine aunque no sea uno cineasta simplemente como espectador como visualizador de estas películas logras aprender y entender bastante de las formas de hacer el cine que incluso aunque estamos hablando de una película de 1963 son bastante recurrentes hoy en día las formas en que se cometen a ciertos errores como un capricho puede llevar a la ruina a una producción mis hermanos y bueno interesante esta película si ustedes llegan a tener la oportunidad de tener en Blu-ray o DVD recomendable no porque sea una gran película porque voy a ir al punto mis hermanos recomendable porque es una película que finalmente pertenece a la historia del cine que tiene una tremenda historia mis hermanos no la película sino el cómo se hizo el por qué se hizo qué sucedió con esta película que vaya que incluso esta película bueno vámonos por partes porque si no voy a estar saltando de un lado a otro y es que ya me emocioné mis hermanos porque desde cuando quería yo hablar de Cleopatra y pues hoy se dará el momento prometo no pasarme de la hora mis hermanos espero que les esté pareciendo interesante miren apenas llevamos la primera página explicada por eso les digo esto sería difícil darle lectura a todo película de Cleopatra como les digo yo la hicieron con la intención de hacerle competencia a los estudios Warner y mostrar que ellos eran más majestuosos los estudios de la Fox y entonces traen a Elizabeth Taylor le hacen la invitación para que participe en esta película ya que era la actriz más cotizada y según decían la más hermosa aunque realmente a mí no se me hacía tan chula la mujer pero eso decían Elizabeth Taylor se pone sus moños y pide una cantidad estrafalaria de pago por participar en esta película un millón de dólares de aquellos tiempos algo así una cosa pero de locos mis hermanos y los estudios acceden a pagárselos porque creían que si no era ella pues nadie podría ser Cleopatra era la que estaba de moda era la Tep Chopping en ese tiempo como se dice la Tren Topic entre las estrellas y deciden pagar lo que ella pide una exageración ganaba mucho más que el mismo Richard Burton y que el mismo Rex Harrison que Rex Harrison pues hombre era más actor que lo que pudiera haber sido Elizabeth Taylor pero bueno fue una chica afortunada que realmente no tenía ni grandes dotes artísticos desde mi punto de vista pero bueno era la que estaba de moda todo el mundo hablaba de Elizabeth Taylor por algunas películas pasadas que dijeron vamos a pagar lo que esta mujer pide porque eso ya nos garantiza que la película sea un éxito bien para no extenderme mucho porque es bastante larga la historia y eso quizá mejor lo hagamos en un video aparte mis hermanos cuenta la historia incluida aquí en este material extra como es que empezaron a tener dificultades con esta película con este rodaje desde empezar por la protagonista que vaya que no se apegaba a los horarios de filmación pues ya no quería ser Cleopatria literalmente hay un documento donde dice a mi no me interesaba ese personaje así que lo estaba haciendo un poco a mala gana de a fuerzas pues ya me pagaron ahora lo tengo que hacer a fuerzas y entonces empiezan a sufrir retrasos desde luego por yo diría la incompetencia de Elizabeth Taylor o la falta de compromiso con una producción porque bueno el dinero como dicen aquí en México mariachi pagado toca malzón ya estaba pagada pues ella dice que yo me presento cuando yo quiero y cuando me dé la gana a eso le agregamos que después tuvo no recuerdo si una enfermedad un accidente que tuvieron que hacerle una tracotomía hacerle un orificio aquí se estaba ahogando una enfermedad ya no recuerdo bien y esto la tuvo convaleciente ah tuvo una infección en las vías respiratorias que le terminó en la tracotomía y entonces tracheotomía es mejor dicho y entonces durante años durante años durante meses queda imposibilitada de ir a hacer filmaciones porque no podía ni hablar mis hermanos meses sin poder hablar y en recuperación pese a eso después de que se recuperó y recuperó el habla tenían que filmar en lugares muy específicos porque ella no podía estar en lugares ni muy húmedos ni tampoco de mucho calor ni que hubiera mucho frío ni mucho viento y entonces hicieron set de grabación mis hermanos que fueron destruidos set literalmente millonarios de grabación con jarrones de tiempos de los faraón construcciones egipcios y todo esto platos que se destruyeron mis hermanos porque siempre no se va a rodar aquí porque Elizabeth Taylor está enfermita y han dicho sus representantes que ella solamente puede filmar en tal país que ahorita el clima está para que ella esté ahí que aquí este clima no le favorece nada tonterías como esta mis hermanos que más fácil era haber despedido a esta actriz Elizabeth Taylor pero los estudios Fox estaban encaprichados con ella lo que cuesta un capricho mis hermanos en fin todo esto fue llevando esto se los platico a pequeños rasgos a grandes rasgos todo esto fue llevando a la ruina a los estudios Fox cuando esta película se estrenó fue una película creo que como de seis horas mis hermanos seis horas de película y fue un monumental fracaso había gastos exorbitantes dentro de la producción los actores estelares pedían llevar a sus choferes y a sus mayordomos a sus gatos por llamarle de algún modo y que la producción pagara los sueldos de los choferes y de los mayordomos de esto y Fox accedió a todo por tal de creer que estaba haciendo una cosa apoteósica incluso el director de esta película casi pierde la chaveta mis hermanos lo volvieron loco con esta producción aquí no quiero sonar muy exagerado porque ya hace mucho que vi este documental pero creo que incluso se suicida el director de esta película que no aguanta la presión y bueno vienen y traen a otro director para terminar la película porque el otro pues no recuerdo si renuncia o se suicida creo que es la segunda opción mis hermanos esto habría que volver a reestudiarlo bien para hablarlo a profundidad porque termina hombre en un estado depresivo consumiendo pastillas no dormía le habían arruinado la vida mis hermanos él ya quería salir de este compromiso pero su mismo espíritu creativo le impedía abandonar Cleopatra cuando sabía que todo estaba hundido mis hermanos y aparte la presión de los estudios de los gastos porque luego Fox finalmente empezó a reclamar por los gastos excesivos de esta película y en fin mis hermanos para no hacer el cuento más largo cuando Cleopatra se estrena es un monumental fracaso los estudios Fox tienen que vender parte de sus terrenos que usaban para rodar películas de sus estudios tienen que venderlo a cualquier precio están acabados los estudios Fox se vieron demasiado ambiciosos y la llegada de Elizabeth Taylor como protagonista para esta película en primera instancia que a eso le agregamos los caprichos de Richard Burton y de varios actores más que eran unos inconscientes unos abusivos mis hermanos y aparte todo el equipo de producción arruinan literalmente a los estudios Fox que casi parecería que sería la extinción de los estudios finalmente la película de seis horas fue recortada a cuatro horas para tratar de que hubiera más entradas al cine porque no estaban en taquilla recibiendo lo que lo que se esperaba y vieron que tardarían años en recuperar la inversión de esta película pero que realmente nunca jamás recuperaron todo lo que invirtieron para la película de Cleopatra ya de una vez mi opinión Cleopatra es una película para verse para ver toda esta parafernalia que se hizo en esta película y todos esos gastos desorbitantes en platos en vestimentas y todo esto que si algo iba de oro realmente lo pintaban de oro traían oro para un pilar de oro pues conseguían oro una locura mis hermanos y Cleopatra es un gran referente de cómo no se debe de hacer una película y es un gran recordatorio de que a las estrellas no hay que capricharse con una estrella es la experiencia que Fox quedaría con esta película así lo digo yo mis hermanos casi la hora y me extendí un poco en el tema de Cleopatra yo creo que vamos casi cerrando este video ya les digo yo Cleopatra viene a arruinar los estudios la gente sale desencantada del cine no gusta la película no cumple trae la ruina a los estudios Fox y bueno parecería que sería la última vez que se escucharía hablar de los ya exterminados auto acabados estudios Fox que ya no habría nada que salvar a los estudios mis hermanos que a partir de Cleopatra harían películas de presupuesto risible es decir que costaran casi nada para intentar recuperar un poco y que los estudios Fox eran grandísimos mis hermanos tenían hectáreas enormes lotes enormes donde ellos hacían sus producciones su set montaban todo esto para las películas y casi todo eso se perdió quedó reducido mucho menos que a la mitad los estudios de la Fox mis hermanos cosa que nunca volvieron a recuperar con esa vaya con con todo ese poder que tenían los estudios de la Fox que sería el tipo de cine que harían más delante cine barato mis hermanos pero eso ya lo hablaremos en el próximo vídeo de mi revisión a mi chuletón mi revisión a mi lista de películas mis hermanos esto va a ser lento mis hermanos pero si les gustó este vídeo de verdad que sí quiero sus comentarios mis hermanos para saber si continuamos con este tema o será la única vez que hablemos de la lista si es que nos gusta este vídeo me pareció interesante mis hermanos creo yo porque ya aquí estamos hablando del cine en general mis hermanos ya no me enfoco en una hora en un solo tema de una película aquí abarcamos varias y es que cada que yo mencione una de las películas aquí en mi escrito pues tendrá una historia y yo creo que les daré mi punto de vista de mis experiencias de lo que he visto desde los materiales extras que antes yo consumía bastante material extra lo que he visto en tantísimos documentales en el pasado ya hoy no hay tiempo para eso mis hermanos pero que cuando a mí me gustaba el cine antes de youtube antes de que yo tuviera canal yo me consumía literalmente me tragaba todos los materiales extras porque siempre he sido un fanático del cine mis hermanos bien me despido y va a continuar esto porque si ustedes quieren saber cómo es que los estudios Fox se intentan recuperar y cómo vuelven a la pantalla grande vuelven a las producciones pues esto lo veremos en el próximo video mis hermanos gracias por hoy me despido importante déjenme su comentario si les ha gustado cómo se está haciendo este video que recién ha nacido esta forma hoy de hacer estos videos y si esto funciona nos iremos por este corte mis hermanos sí señor ya para no estar tanto enseñando tanto DVD y Blu-ray sino literalmente hablando de las películas pequeñas partes pero que sean un poco más nutritivas mis hermanos me voy no quiero llegar a la hora para no saturarlos nos vemos en el próximo video